Números 32 1 Los hijos de Arubén y los hijos de Gá tenían muchos rebaños, muy grandes. Vieron que el país de Yaser y el país de Galahad eran tierra propia para el pastoreo. 2 Y los hijos de Gá y los hijos de Arubén fueron y dijeron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los principales de la comunidad. 3 Ataroth, Dibón, Yaser, Nimrá, Jezbón, Elalé, Sebam, Nebo y Meón. 4 El país que Yahvé conquistó delante de la comunidad de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. 5 Ya me adhieron. Si hemos hallado gracia a tus ojos, que se nos dé esta tierra a tus siervos en propiedad. No nos hagas pasar el Jordán. 6 Y respondió Moisés a los hijos de Gá y a los hijos de Rubén. Es que vuestros hermanos van a ir al combate y vosotros os vais a quedar aquí. 7 ¿Por qué os oponéis a que los israelitas pasen a la tierra que les ha dado Yahvé? 8 Así hicieron ya vuestros padres, cuando los mandé de Cadesbarne a ver la tierra. 9 Subieron al valle de Escol, vieron la tierra e impidieron que los israelitas entrasen en la tierra que les había dado Yahvé. 10 Por eso se encendió la ira de Yahvé aquel día y juró diciendo, 11 Nunca verán los hombres que salieron de Egipto, de veinte años para arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han sido fieles. 12 Excepto Caleb, hijo de Jefunel que Niseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron fieles a Yahvé. 13 Se encendió la ira de Yahvé contra Israel y los hizo andar errantes por el desierto durante cuarenta años, hasta que se acabó toda aquella generación que había obrado mal a los ojos de Yahvé. 14 Y ahora vosotros os alzáis a imitación de vuestros padres, como retoño de hombres pecadores, para atizar más el fuego de la ira de Yahvé contra Israel. 15 Si os apartáis de él, volverá a retenernos en el desierto, y acarrearéis el desastre a todo este pueblo. 16 Entonces se acercaron a Moisés y le dijeron, Podemos construir aquí rediles para nuestras ovejas y ciudades para nuestros niños. 17 Pero nosotros tomaremos las armas a la cabeza de los israelitas, hasta que los introduzcamos en sus lugares, mientras que nuestros hijos se quedarán en las plazas fuertes, al abrigo de los habitantes del país. 18 No volveremos a nuestras casas hasta que los israelitas se posesionen cada uno de su herencia. 19 Que nosotros no tendremos herencia con ellos al otro lado del Jordán, pues nuestra herencia nos ha tocado del lado oriental del Jordán. 20 Moisés les dijo, Si hacéis lo que habéis dicho, si os armáis para combatir delante de Yahvé, 21 Y todos vuestros combatientes pasan el Jordán delante de Yahvé, hasta que arroje a sus enemigos ante vosotros. 22 Si la tierra es ocupada delante de Yahvé, podéis volver después y quedaréis exentos de culpa ante Yahvé y ante Israel. 23 Esta tierra os pertenecerá en propiedad delante de Yahvé, 23 Pero si no lo hacéis así, habréis pecado contra Yahvé, y sabéis que vuestro pecado os saldrá al encuentro. 24 Construíos ciudades para vuestros niños, y rediles para vuestros rebaños. 24 Pero haced lo que habéis prometido. 25 Dijeron los hijos de Gai y los hijos de Rubén a Moisés. 25 Tus siervos harán como mi señor manda. 26 Nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros rebaños y todo nuestro canado, se quedarán aquí en las ciudades de Galarad. 27 Pero tus siervos, todos los que llevan armas, pasarán delante de Yahvé, para ir a la guerra, como dice mi señor. 28 Moisés dio orden al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las casas paternas de las tribus de los israelitas. 29 Y les dijo Moisés, si los hijos de Gai y los hijos de Rubén, todos los que llevan armas, pasan con vosotros el Jordán, para combatir delante de Yahvé, y la tierra queda dominada por vosotros, les daréis el país de Galá en propiedad. 30 Pero si los que llevan armas no pasan con vosotros, tendrán su herencia entre vosotros en el país de Canaán. 31 Respondieron los hijos de Gai y los hijos de Rubén. Lo que ha hablado Yahvé a tus siervos, eso haremos. 32 Nosotros pasaremos armados delante de Yahvé al país de Canaán. Pero danos la propiedad de nuestra herencia a este lado del Jordán. 33 Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sijón, rey de los Amorreos, y el reino de Og, rey de Bazán. El país con las ciudades comprendidas en sus fronteras y las ciudades colindantes. 34 Los hijos de Rubén construyeron las plazas fuertes de Dibón, Atanot y Aroer. 35 Atrod Sofán, Yaser, Yogboa. 36 Bet Nimrá, Bet Arán, y Rediles para los rebaños. 37 Los hijos de Rubén construyeron Jezbón, Elalé, Kiryatayim. 38 Nebo, Balmeón, cambiadas de nombre, y Simba. 39 Y pusieron nombres a las ciudades que construyeron. 39 Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galahad, la conquistaron y expulsaron a los Amorreos que habitaban allí. 40 Moisés dio Galahad a Maquir, hijo de Manasés, que se estableció allí. 41 Yair, hijo de Manasés, fue y se apoderó de los aduares de ellos y los llamó aduares de Yair. 42 Novak fue y se apoderó de Kenat y de sus filiales, y le puso su propio nombre Novak. 42 Novak.